¿Qué pasa Tecnoadictos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial para el canal. Aquí estamos otra vez con Unity y vamos a seguir pues con los tutoriales de iniciación, ¿vale? En este vídeo tutorial voy a enseñar lo que son los operadores aritméticos, o sea los operadores para poder hacer operaciones matemáticas, ¿vale? Si recordáis en el anterior vídeo, pues el primero que subí de todo era como mover un objeto, pero eso es algo pues ya un poquito más avanzado y estamos tratando con GameObject, RigidBody, etc. ¿Vale? Un concepto mucho más avanzado. Pero el segundo vídeo sí ya fue pues el comienzo, por así decirlo, de cómo empezar desde un principio. Vale, entonces en el primer vídeo eran la variable y tipo de variable y en este pues eran los operadores aritmétricos, ¿vale? Estará saliendo de todas formas por arriba, tenéis ahí la pestañita y estará saliendo pues los, ya, la lista de reproducción de todos los vídeos que vaya subiendo, ¿vale? Y bueno, pues ya está, hemos creado aquí, como vieron, ¿vale? Estamos en Unity y creé un script, ya sabéis cómo se crean los scripts. Y en el anterior vídeo pues expliqué un poquito por encima la interfaz y nos venimos ahora pues a ese script que hemos creado de mis pruebas, ¿vale? Ya sabéis, ya sabéis para qué sirve el update, ya sabéis para qué sirve el método start, ¿vale? Estos son métodos o funciones, ya sabéis para qué sirve, vamos a darlas aquí, para ejemplo, y vamos con los operadores aritmétricos, ¿vale? Porque podemos hacer sumas, restas, multiplicación, división, ¿vale? Y luego están otros operadores que son los operadores lógicos, pero eso lo explicaremos en otro vídeo. Entonces vamos a ver los operadores aritmétricos, vamos a poner aquí variables, una variable int, Número, vamos a poner, por ejemplo, número 1 que sea igual a 5, ¿vale? Punto y coma para cerrar y para ir luego de la autocompleta, ahí me puse aquí el 5, ¿vale? Tenía el número bloqueado y aquí le ponemos yo que es C3, por ejemplo, ¿vale? Simplemente esto para ver los ejemplos. Sabemos que tenemos int, que es un integer, sabemos que tenemos float, que son números decimales, Sabemos que tenemos string, char, ya les dije que lo expliqué en el anterior vídeo, podéis ir a verlo y luego seguir con este si no lo habéis visto, ¿vale? Entonces vamos a ver, ¿vale? Esto es tan simple como decirle que con operadores aritmétricos, por ejemplo, print, hacemos un print, ¿vale? Y recordad que esto era para imprimir en la consola de Unity y aquí le pongo decir que otra variable que sea también int resultado igual a número No sé por qué no me sale Más número 2, ¿vale? ¿Por qué le pasa a esto? ¿Por qué? Vale, creo que, vale, vale, creo que aquí como que no lo está declarando en ningún lado Vale, esperate, habrá que declarar esto alguna función Esto quítalo Y aquí Cortamos Y pegamos Y aquí se te lo va a decir, ¿vale? Lo creamos dentro de la función Porque fuera, como que no estaba llamando a esa No estaba llamando a esa variable, ¿vale? Entonces Se quedaba ahí como vacía Vale, la metemos en el método start Sin ningún problema O en el método update En donde queda ahí, ¿vale? Y le estamos diciendo Estamos creando una nueva variable De nombre resultado Que sería igual al número 1 Más número 2, ¿vale? Ya directamente lo marca, ¿vale? Y debajo de este le podemos poner un print O un debug.log Y le ponemos resultado Efectivamente Vale, vamos a ver qué es lo que sale En pantalla En Junior En Junior Y ponemos console Damos play Bueno, no sé por qué no me lo ejecuta Ah Fallo de tonto De tolete Y de idiota, ¿vale? Recordad que sí Ya lo he explicado en los vídeos anteriores Vale, tenemos el script Pero Junior te va a decir Oye, yo no conozco ese script Si no me lo pones en un game object O sea Ponemos Botón derecho Create empty object Y sale un game object Vamos en la que iba Vacío ¿Vale? Mis pruebas Lo arrastramos Se pone aquí en el inspector Y ahora Console ¿Vale? 8 Es correcto eso, familia 5 más 3 Son 8 Pues sí Es correcto Ya vimos el primero Le pongo por aquí Operador De suma ¿Vale? También le dije que Poniendo las dos barritas Estas Y todo lo que pongamos A su derecha Será un comentario Por lo cual Unity No lo ejecutará O sea El código No va a ser leído Por el ordenador O sea Este se saltará Esta línea No la compilará Y se irá A la siguiente Siguiente operador Esto es bastante sencillo Vamos aquí también ahora Resultado Que ya sale Le pongo a decir Que es igual Al número 1 Pero en vez de más Le ponemos el menos ¿Vale? Simplemente hacer esto Menos Número 2 Vale Ahora creo que esto se va a guardar Recordad que Anteriormente era 8 Así que no sé cómo va a actuar ahora Control S para guardar Y le decimos que imprima también en pantalla Un print Resultado ¿Vale? Podemos comentar Si queréis podemos comentar esto Para que no haya fallo Lo comentamos Y comentamos ¿Vale? Claro Si le quitas esto Ahora sí Y cerramos ¿Vale? Verás que cualquier fallo que tengáis Ya directamente Visual Studio Te lo marca con rojo Como que hoy Ahí hay un fallo ¿Vale? Ahora sería la resta Vamos a ver qué pasa 2 Efectivamente 5 Menos 3 Son 2 ¿Veis? Tenemos la resta Borramos ¿Vale? Vamos a ir borrando Porque si no se nos va a mezclar aquí Ahora le decimos que Int Resultado Es igual a Número 1 Que en este caso es 5 Por Y este sería para multiplicar ¿Vale? El asterisquillo este Más Número 2 O sea por número 2 Control es el para guardar Vamos a Unity A ver qué pasa Uy Falto poner el Vamos a poner ahora un debug Puntolo para que vea que funciona También perfectamente Y Ejecutamos Unity 15 Ahí lo tenéis Esa es la multiplicación Y nos quedaría La división ¿Cómo se divide? ¿Cómo podemos dividir en Shishar? Pues muy sencillo ¿Vale? No voy a borrar ni esto Con el División Directamente Control S Con esto Dividimos con la barrita ¿Vale? Vamos aquí A Unity Clear Ejecutamos Y 1 ¿Vale? Pues ya hemos visto Los valores aritméticos ¿Vale? Lo sencillo Suma Resta Multiplicación Y división Aparte con la suma Podemos hacer Más cosas Que ya yo se los expliqué En su momento Por ejemplo Creo que lo expliqué En el anterior vídeo Ponemos Print Y le podemos decir Que Imprima El Número 1 Y si ponemos Más Número 2 ¿Vale? Vamos a ver Que pasa ¿Vale? ¿Vale? 8 Te sigue dando 8 ¿Vale? Pero si no queréis Hacer La suma Si no Simplemente Decís Oye ¿Vale? Porque aquí estamos Haciendo la suma A grosso modo ¿Vale? Directamente Incluso podemos hacer Una multiplicación División Etcétera No tenemos que declarar Una variable Como yo hice antes Para que veáis Que también funciona así Sin declarar Ninguna variable Por ejemplo Ni resultado Ni leche de esa Y directamente Lo hacemos así Pero yo quiero Por ejemplo Usar el signo Más Para concatenar Y que me aparezca En pantalla Que número Tiene la variable Número 1 Y que número O sea Que valor Tiene la variable Número 2 ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues Hacemos así Y le metemos aquí Otro más Comillas Para que no lo lea Y más el número 2 Control S Damos 5 3 53 Vale No es que sea 53 No es que esté sumando 53 Es que te está poniendo 5 Y el 3 Inclusive Yo le puedo poner aquí La Variable Número Número 1 Tiene el Valor Salimos Concatenamos Le ponemos Más Número 1 Que sería el número 1 Lo que queremos mirar Separamos Y aquí le podemos poner La Variable Número 2 Tiene el Valor Y Lo mismo Vale Aquí le podemos poner Si queréis Dos puntos Dos puntos Para que se separe Control S Dejamos que actualice Y la Variable Número 1 Tiene el Valor Número 5 Aquí lo veis Y la Variable Número 2 Tiene el Valor 3 Vale Y es correcto Por eso salieron Antes Junto 53 No es que me esté sumando Ninguna Suma rara Sino que Al concatenar Te hacen Las dos variables Vale Así que eso sí Se podría hacer Y se podría mirar Por las variables Ya veis que no solo Funciona para sumar Sino también para concatenar Y pues En este caso Imprimir Las dos variables O sea Los dos valores De la variable En consola Vale Aparte también se pueden hacer Todavía más cosas Con el signo más Y con el signo menos Vale Porque aquí le podemos decir Por ejemplo Mirad Vamos a decirle Print El número 1 A ver que valor tiene Que en este caso Obviamente Ya lo sabemos Que en un valor de 5 Y aquí le decimos Que el número 1 Más más Y de aquí Pues Print Número 1 Vale Que va a ser ahora En este caso Al poner los dos signos De sumar Pues le estamos diciendo Que Pues Añada En un valor A la variable Al valor de la variable En este caso Que añada Un puntito En este caso Un 6 Vamos a decir Verdad que esto funciona Primero Primero Recordad que hicimos El print Para saber Que valor tiene De inicio Y luego el print Para saber Que valor tiene De final 5 6 ¿Vieron? Perfecto ¿No? Sabemos que tiene un valor De principio Y Se le suma Y se le pone luego El valor aquí abajo Y lo mismo Pues Vale No voy a quitar esto Lo mismo Si le ponemos Menos Menos Te va a ir A restar 1 El valor de 5 En este caso No te va a dar Menos O sea 4 ¿Vale? Tenemos el 5 De inicio Y 4 ¿Vale? Bastante Sencillo Lo vieron que también Podemos usar El signo Para añadir De 1 en 1 El signo Menos Para ir restando Para atrás Bueno familia Pues en definitiva Este sería el video Sé que es cortito Pero como yo estoy aprendiendo En esto De la programación En Unity Y pues aprendiendo En lengua Y Sharp Y quería hacer estos videos Como yo estaba aprendiendo Las cosas Y subirlas Para pues El que quiera aprender También tener los videos Quiero hacer los videos No tan largos ¿Vale? Los videos así Pequeños Que no sean muy largos Y creo que el contenido Pues se va a entender Muchísimo mejor Que si me pongo aquí Hacer una hora de video Explicando un negocio Pues al final Te vas a volver loco Entonces creo que Mejor ir haciendo Pequeños videos No muy largos Que se entiendan Y tenéis Todo en la lista De reproducción Pues De esta misma lista De creando Y aprendiendo A programar En Unity Con G Sharp Entonces Poquito a poco Vamos subiendo videos Y ahí lo tenéis Espero que les haya gustado Si es así Un fuerte like Si no estáis suscritos En el canal Por favor Suscribíos Que no cuesta Absolutamente nada Y me ayudáis A seguir creciendo En este YouTube También tenéis En la descripción Pues el link Por si me queréis Dejar algún Comunativo Y bueno Pues hacer un poco Millonario Así que nada Familia Un fuerte abrazo Y hasta el próximo video Chao Chao Chau